Río, río verde Y en una balsa navegar, llegar al mar Y en una isla bajo el sol Donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor a las olas del mar Río, río verde Ella se ha marchado y la quiero olvidar Río, río verde Que ya estoy cansado de tanto llorar Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú Y en una balsa navegar, llegar al mar Y en una isla bajo el sol Donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor a las olas del mar Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú Y en una balsa navegar, llegar al mar Y en una isla bajo el sol Donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor a las olas del mar Río, río verde Gracias.